Con el lema Tiempo para ti, vuelve a Medellín este domingo la tercera versión de la Carrera de la Mujer, competencia que contará con más de 7.500 mujeres que se darán cita en el Parque de los Pies Descalzos con eventos desde las 7 de la mañana. Las mujeres tenemos tiempo para todos, menos para nosotras, para los hijos, para el esposo, para el trabajo, pero para no ir al médico, para no hacer actividad física, ese es el lema y esta es la invitación que trae la Carrera de la Mujer. La Carrera ha estado en diferentes ciudades a nivel nacional y ese año vuelve con la iniciativa de regalarle a las mujeres un espacio para su salud. Las actividades comenzarán este sábado con la Feria de la Mujer en el Salón Rojo de Plaza Mayor, en el que las asistentes podrán reclamar el kit del atleta. Adicionalmente, si de pronto hay algunas que todavía quisieran animarse y que todavía quisieran correr, hay unos poquitos cupos que los vamos a tener el día sábado de 8 a 6 de la tarde en Plaza Mayor en el Gran Salón. Varias actividades como calentamiento, estiramiento, la vuelta a la calma y otras más realizadas por los patrocinadores han sido programadas para complementar esta fiesta que comenzará el domingo a las 7 de la mañana. Gracias. 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 Gracias.